El uso de la vía alterna Bucaramanga-Zapatoca-Galán-Barichara por cuenta de los bloqueos en el sector de Curos ha aumentado el flujo vehicular en el municipio de Barichara. Desde la Secretaría Local de Tránsito y Transporte se han impartido algunas disposiciones. Teniendo en cuenta la contingencia que se viene presentando producto del paro campesino y de mineros, principalmente en el corredor vial que comunica al sur del departamento con Bucaramanga, los transportadores de carga y vehículos particulares han optado por la vía alterna Bucaramanga-Zapatoca-Galán-Barichara, aumentando considerablemente el tránsito vehicular por esta zona. Los vehículos están ingresando por el sector de la vía principal carretera Barichara a salida Zapatoca, por lo que la carrera quinta es la carrera que está disponible para el uso, el tráfico y la movilidad de estos vehículos de alto tonelaje y cualquier de los demás vehículos que estén pasando por este sector, teniendo en cuenta la contingencia ya mencionada. Para facilitar el flujo vehicular que está haciendo su tránsito por el municipio de Barichara, las autoridades han implementado algunas medidas y rutas específicas. Lo que se hizo el día de hoy, o sea, está adelantando el día de hoy, fue primero hacer un barrido y limpieza de toda la vida, un barrido en el sentido de quitar, retirar los vehículos que se encuentran en toda la carrera quinta, que es vía nacional hasta la calle tercera, para que los conductores, transportadores y vehículos que están utilizando la vía Barichara para llegar a Bucaramanga, lleguen por esta vía hasta la calle tercera, crucen a mano izquierda, lleguen a la siguiente esquina con carrera cuarta, y tomen la vía a la derecha para salir hacia la vía que conduce a Guane y ahí desvían para llegar a Galán, la fuente de Zapatoca y Bucaramanga. Entonces, esta información es para tenerla en cuenta y pues ya para el ingreso a Barichara, por el lado de Zapatoca o de Guane hacia San Gil, deben ingresar los vehículos por toda la carrera cuarta, bajando hasta la calle séptima, subiendo por el sector de la estación de policía, hasta la carrera quinta y salen hacia San Gil. Personal de la Secretaría de Tránsito estará dispuesto en puntos estratégicos del municipio para hacer control y orientar a los viajeros y transportadores, además hacen un llamado especial a los conductores a tener presente la altura de sus vehículos para no causar daños en techos y alares de las viviendas.